La edición 16 del Festival Internacional del Globo inició este viernes 17 de noviembre en León, Guanajuato, con el despegue de 200 globos aerostáticos en el Parque Metropolitano. Con bufandas, gorros, abrigos y cobijas, desde las 4 horas de este viernes empezó a ingresar el público a las instalaciones, donde se registró una temperatura de 6 grados centígrados. Como ya es tradición, el Globo de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, participa en esta gran fiesta, donde ya es esperado para ser admirado tanto por los leoneses como por los turistas nacionales e internacionales. En esta edición del Festival Internacional del Globo participan países como Suecia, Suiza, Japón, Croacia, Rusia, Inglaterra, Holanda, España, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, México e India, que participa por primera vez entre muchos más. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Guanajuato, se espera recibir a más de 500.000 visitantes durante la realización de este evento, considerado el más importante en México y el tercero más importante en el mundo. Con información de Iván Santiago e imágenes de Eric Gómez, enviados Notimex.